Amame como yo te he amado Quiereme como te he querido Miénteme como te he mentido Pero vuela siempre, no te detengas, pájaro herido Porque en otro nido hallarás abrigo, si no es conmigo Lloraré cuando tú te vayas Cantarás lejos de mi playa Sufrirás como yo he sufrido Pero vuela siempre, no te detengas, pájaro herido Un amor se va y otro se detiene, puntúa al olvido Y que encuentres al fin, un amor de verdad Que en tus noches sin mí, en tu piel dormirá Pero vuela siempre, no te detengas, pájaro herido Porque en otro nido hallarás abrigo, si no es conmigo El amor es así, no se puede explicar Aún recuerdo tu piel, en la roca del mar Pero vuela siempre, no te detengas, pájaro herido Porque en otro nido hallarás abrigo, si no es conmigo El amor es así, no se puede explicar Aún recuerdo tu piel, en la roca del mar El amor es así, no se puede explicar Aún recuerdo tu piel, en la roca del mar Música